Hola chicos, física 19 bis, otra vez con el bis, los despistes los arreglo con el bis. Vamos a hacer del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, del que ya hemos visto las fórmulas, un problema facilón, pero aun siendo facilón que sea de la vida real. Por eso vamos a decir, un coche que parte del reposo, es decir, está en el semáforo parado, velocidad inicial 0. Entonces nuestras fórmulas de movimiento uniformemente acelerado serían aquellas de aceleración, velocidad partido por tiempo, espacio, un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, y velocidad si la necesitáramos raíz de dos veces la aceleración por el espacio. Yo creo que no necesitaremos las tres, pero bueno, los datos que nos dan son los siguientes. Nos dice que en 5 segundos, en un tiempo de 5 segundos, pisando bien el acelerador, se ha puesto a una velocidad de 40 kilómetros partido por hora, en 5 segundos. Calcularemos la aceleración que ha seguido y el espacio que ha tardado en ponerse a 40. Es decir, nos pide la aceleración y el espacio. Aceleración. Cogemos la fórmula y decimos, velocidad partido por el tiempo. Velocidad, 40 kilómetros partido por hora, pero el tiempo lo vamos a tener en segundos. Y esto tiene metido por ahí a las horas. Lo primero que hemos de hacer es coger esta velocidad y pasarla a metros partido por segundo. Entonces cogemos 40 kilómetros partido por hora, por un factor de conversión que nos elimine al kilómetro y nos elimine a la hora. Primero, uno por uno. Para eliminar al kilómetro, ponemos el kilómetro abajo para simplificarlo y decimos, un kilómetro son mil metros. Y ahora, para eliminar a la hora, la hora la pondremos arriba, que es una hora son 3.600 segundos. Hora. Con hora se va. Kilómetros. Con kilómetros se va. Las unidades ya las tenemos claro, que son metro partido por segundo. O sea, que lo quede, pero vamos a ver los números. Será 40 por 1.000 partido por 3.600. Y eso sí, estos son metros partido por segundo. Metros partido por segundo. Simplifiquemos. Dos ceros con dos ceros, solo que lo mismo entre 100 y entre 100. El 36 es par. Entre 2, 10 y 8. Entre 2, 20. Otra vez es par. Entre 2, 9. Entre 2, 10. El 9 ya es 3 por 3. No tiene factores iguales, porque aquí hay un 10 y otro 10. 10 por 10 son 100. O sea, 100 qué? 100 novenos. De metros partido por segundo. Ahí. Nos tenemos que ir acostumbrando alguna vez ya, a en vez de dividir y sacar decimales, decimales que no se van a ver nunca, y significa que estamos cometiendo un error, porque no cogemos todo. Si al principio de un problema, cogemos ya decimales inexactos, y luego ese valor, que es nuestra velocidad, la vamos a ir multiplicando. Cuando multipliques, también multiplicas el error. Es decir, que hay un error así, al multiplicarlo por 10, lo haces así. Y si luego lo multiplicas por mil, pues imagínate, lo haces así. Entonces, para no multiplicar errores, es mejor dejarlo a veces en fraccionario. Y decir, sí, sí, 100 novenos por 100 novenos. Al fin y al cabo, ya sabemos fracciones. Pues bueno, vamos a decir, que la velocidad, 40 kilómetros por hora, son 100 novenos de metro partido por segundo. Y ahora, vamos a ir. Y atención, atención primero yo, porque si no, meto la pata y me despisto. La aceleración hay que saberla, y ya la tengo en la velocidad. Esta es 100 novenos, fíjate velocidad, 100 novenos, o sea, cuando pones este numerador aquí, 100, el novenos va a ir debajo. Y 100 novenos de metros partido por segundos y partido por tiempo. El tiempo es 5 segundos, el tiempo sí, denominador por 5 segundos. Y por segundo. Ahora, 100 con el 5, 100 entre 5, a 20. O sea, el resultado de la aceleración es 20 novenos de metros segundo por segundo, segundo al cuadrado, lo cual es una cosa muy normal en aceleración, metros partido por segundo al cuadrado. Lo vamos a dejar así, 20 novenos. hasta el final no sacaremos decimales. Ya tenemos la aceleración. La aceleración, ya sabemos la respuesta. La pondremos aquí, igual a 20 novenos de metros partido por segundo al cuadrado. espacio, espacio, cogemos la fórmula del espacio y vamos sustituyendo. Espacio, igual, un medio. De la aceleración, ¿qué es la aceleración? Eso. por 20 metros partido por 9, segundo al cuadrado. Y por el tiempo al cuadrado. El tiempo era 5. Pues entonces será por 5 segundos y como es al cuadrado, por 5 segundos. 5 segundos por 5 segundos. Tiempo al cuadrado. Tiempo por tiempo. Bien. Segundo al cuadrado por segundo al cuadrado. Digo, perdón, segundo por segundo, segundo al cuadrado. Ese segundo al cuadrado que sale en el numerador con este se va, clic, clic, con el segundo al cuadrado. Solo nos queda ya las unidades que son metros, que son las normales para el espacio. Es decir, lo que dé metros. Números. 20 por 5 partido por 2 por 9. El 20 con el 2 se queda en 10. 10 por 5, 50. 50 entre... ¿Qué no hemos multiplicado por el 5 y por el 5? Claro. Se ha simplificado, muy bien. Pero hay que multiplicar 10 por 5, y por 5. Solo que es lo mismo. 5 por 5, 25. 25 por 10. 250 arriba en el numerador. Partido por 9 en el denominador. Y ahora ya sí. Ahora ya... Esto no es divisible entre 3. Esto sí. No tienen divisores comunes. Entonces ya lo hacemos. Y decimos 250 entre 9. Y salga lo que salga. 250 entre 9 a 2 por 9, 18. Al 25, 7. Y 7 por 9, 63. Al 70, 7. Y al bajar décimas, pues, daría lo mismo. 7, 7, 7. Vamos. Unos 27,8. Aquí, por ser mayores de 5, lo redondeamos a las décimas y lo ponemos semejante a 27,8 metros. El espacio que habría tardado en hacer eso sería unos 27,8 metros. Ahora vamos a pensar estas soluciones. Que va bien. No poner la sala y decir ¡Ay, ya ha acabado! Me voy. ¡Adiós! ¡Hala! Ahí se queda el examen. No. Vamos a pensar si estas respuestas son coherentes. Un chico que sale del semáforo y en 5 segundos ha logrado poner su coche a 40 kilómetros por hora. ¿Qué espacio ha recorrido? 27,8 metros. Pues sí. Es posible. ¿27,8 metros? Es posible. Como la tercera parte de un campo de fútbol. ¿Eh? Sí. En esa distancia sí se puede poner a 40 kilómetros por hora. ¿Y qué aceleración ha seguido? ¿O ha logrado? Pues ha logrado una aceleración de 20 novenos. Una aceleración de 20 novenos. Vamos a hacerla ya en decimales. 2 por 9, 18. Al 22, 2, 2, 2, 2, 2, 2. ¿Qué significa? Que cada segundo que pasaba, ¿eh? Su velocidad avanzaba a 2 metros cada segundo. La velocidad iba subiendo 2 metros por segundo. 2 metros por segundo. En el primer segundo, en el primer segundo, su velocímetro ya iba a 2,2. En el siguiente segundo, en el siguiente segundo, iba por 2, a 4,4. En el siguiente iba ya la velocidad, en el siguiente segundo, en el tercer segundo, a 6,6. Sí, pues va subiendo, segundo por segundo, hasta colocarse en los 40. Y esta sería a 2,2 metros partido por segundo al cuadrado. Estas serían las soluciones de nuestro problema. Bien, en vez de hacer otro, vamos a dejar este vídeo así, para que te lo mires. Puedes reproducirlo de nuevo y a ver si eres capaz de hacerlo tú solo. Hasta luego.